Agentes de investigación criminal de la unidad especializada en combate al secuestro siguieron el rastro de una víctima que fue plagiada en la ciudad de Celaya y lograron liberarla en la carretera Valle de Santiago-Salamanca. La presunta secuestradora fue detenida durante el operativo. Los hechos delictivos ocurrieron el 14 de septiembre de este 2024, cuando la víctima se dirigía a su trabajo en la ciudad de Celaya y en ese momento fue interceptada por una persona que la convenció para abordar un vehículo. Posteriormente fue sometida y amagada en la parte trasera. Los familiares de la víctima recibieron llamadas en las que le exigían una fuerte suma de dinero para liberarla. Al recibir la denuncia por el evento criminal, el agente del Ministerio Público activó los protocolos de investigación y con aportes informativos una célula de agentes de investigación criminal se logró ubicar y liberar a la víctima sana y salva y detener a Yesenia N. Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto logró que Yesenia N fuera enviada a un reclusorio vinculada a proceso penal por su presunta responsabilidad en estos hechos. Informó para Canal 13 Camila Islas.